Historia, cultura, arte, patrimonio, gastronomía y sobre todo, a mí particularmente, paseos al atardecer y al anochecer, en ese momento en el que a veces la llovizna va cubriendo las calles de este lugar maravilloso y las luces araranjadas que van colgando de las fachadas de muchos de sus palacios y de sus arquitecturas, te van generando sombras y emociones, momentos e instantes postales de esas que jamás puedes olvidar. Nos vamos a descubrir Olite. Ubicada prácticamente en el centro de la comunidad foral de Navarra, a 42 kilómetros de Pamplona, la ciudad de Olite se yergue en el horizonte como si la portada de un cuento de hadas nos invitara a conocer la fantasía de una época medieval. Entrar en ella es adentrarse en un casco histórico medieval perfectamente cuidado y restaurado, con grandes palacios, casonas nobles con grandes blasones en sus fachadas, calles empedradas y numerosos edificios históricos, religiosos y civiles que hacen de su entramado urbanístico algo singular y único. Pero indudablemente lo que llama la atención y confiere ese espíritu inigualable a Olite es su castillo palacio real que las dos cosas fue en su época y que se eleva en el centro de la ciudad, haciendo que nos perdamos con nuestra imaginación en ensoñaciones de reyes, príncipes y nobles de la época. Sin duda el palacio real es tan bello, tan singular, tan atractivo, tan inmenso y tan bien cuidado que allá por el siglo XV alguien dijo aquello de seguro estoy de que no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones. Y esto mismo puede comprobarlo el visitante, que acceda hoy a su interior. Construido primero en el siglo XII como un castillo defensivo en la época del rey Sancho el Fuerte y sobre una anterior construcción romana, fue Carlos III el noble quien en el siglo XIV comenzó su ampliación, aprovechando lo anterior, dando lugar al palacio de los reyes de Navarra, en cuyo interior se encuentra hoy el parador nacional de Olite. Volviendo de nuevo al centro de esta ciudad de unos 4.000 habitantes, paseamos por sus calles para encontrarnos monumentos de gran interés como la imponente iglesia de Santa María la Real, pegada al castillo palacio y ejemplo del gótico navarro, el convento de San Francisco, el monasterio de Santa Ingracia, la iglesia de San Pedro en la Rúa Mayor, las palacerías medievales y la Torre del Chapitel, otro de los monumentos más emblemáticos de Olite y portal de la vieja muralla, de la que se conservan algunos tramos adosados a viviendas. Atravesamos ese portal y nos adentramos en la plaza Carlos III, centro neurálgico de la ciudad, donde se encuentra el ayuntamiento. Sentarse en alguna de sus numerosas terrazas es situarnos a contemplar plácidamente un bellísimo cuadro con la perspectiva al fondo del Palacio Real. Llegada la hora del almuerzo, podemos recalar en alguno de los numerosos establecimientos repartidos por todo el entramado urbano, donde degustar la rica y variada gastronomía de la zona, caracterizada por sus inmejorables verduras y sus excelentes vinos. Por la tarde, nuevos paseos por esas callejuelas llenas de historia para despedirnos de Olite con la sensación de haber estado por un día viviendo en una auténtica y encantadora ciudad medieval. Seguro estoy de que no hay rey que tenga castillo y palacio más hermoso. Quizás esta puede ser una declaración de la belleza de este lugar emblemático, de este municipio, al que me encanta escaparme. Al que me encanta ir, pero con tiempo, para descubrirlo y bebérmelo y comérmelo poco a poco. No queráis descubrirlo en un solo día. Olite es un lugar al que hay que ir en repetidas ocasiones y en diferentes épocas del año para sentirte parte de él, para sentirte protagonista además de una película, de un relato que se cuenta cada vez que entras en el municipio y paseas por sus calles, que descubres sus palacios y que compartes tiempo con sus gentes. Hoy nos hemos querido acercar brevemente a descubrir uno, para mí, de los lugares más bellos del mundo, uno de los rincones más bonitos del mundo, uno de los pueblos que sin duda tienen que estar en la agenda del viajero que se precie para este 2022. De todo ello, queremos hablar también con Alejandro Antoñanzas, ex concejal del Ayuntamiento de Olite Eriberri. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, estamos bien, no nos quejamos. Oye, seguimos la dinámica de trabajo que llevamos durante todo el programa, durante estas dos horas intensas de turismo y ya aprovecho para preguntarte un lugar del mundo, y sé la respuesta, para que este 2022 lo agendemos y sea una escapada obligatoria para esos cientos de miles de telespectadores que tenemos ahora mismo conectados. Pues a mí no se me ocurre mejor lugar que venir a Olite Eriberri y visitar todas las ruas que tiene el municipio. Oye, tres, cuatro, cinco lugares emblemáticos con los que hacer una radiografía perfecta de Olite, aunque nos vamos a dejar muchos lugares en el tintero, ¿eh? Sí, la verdad que habéis hecho un encabezado bastante completo, o sea, habéis hablado de muchos municipios, de los más importantes que tiene lo que es el casco histórico y la verdad que no os habéis dejado yo creo que ninguno. Para ti, uno especial, uno que para ti represente ese momento, ese instante en el que tú como concejal del ayuntamiento te pares por un instante y digas, Olite, qué bonito eres. Pues a mí un rincón que me tiene cautivado es la Torre del Chapitel, que actualmente la tenemos aún cerrada al público. Y bueno, yo he tenido el lujo de poder entrar a visitarla y desde arriba, desde se ve una panorámica del municipio bastante exquisita y que espero que en pronto se pueda abrir al público en general que estamos trabajando para que se pueda visitar. Oye, déjame que presente también a otro de los grandes tertulianos de este programa, otro de los número uno del sector turístico en España, periodista, viajero, tertuliano y amigo Juan Roldán. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, aquí seguimos. Bueno, Olite es tu lugar preferido, es el lugar elegido para esta tarde, un lugar emblemático que guarda historia, tradición, cultura, gastronomía, lo tiene absolutamente todo. Pues sí, la verdad es que viendo las imágenes que acabamos de contemplar de ese castillo imponente, nos hace introducirnos en un escenario de cuento, porque el castillo es verdad que es uno de los más bellos, ya lo dijo ese viajero en el siglo XV, de los más bellos de España e incluso de los más bellos de Europa con su eclecticismo, ¿no? Porque, bueno, se hizo durante, se construyó en diferentes épocas, pero precisamente quizá en ese eclecticismo radica la belleza, la suntuosidad. Me recordaba que cuando Carlos Olmos hablaba de las piedras de la muralla de China, yo he sentido eso mismo cuando he pisado las piedras, los suelos de las almenas del Palacio Real de Olite, porque fue sede real durante el reinado de Carlos III el Noble y su mujer, la reina Leonor de Trastámara. Alejandro, uno de nuestros tertulianos siempre nos dice que hay lugares del mundo donde las piedras hablan, donde cuentan historias, donde guardan muchísimos secretos y donde su alma y su historia está muy presente. En Olite pasa esto, ¿eh? Sí, Olite, la verdad que tenemos muchos monumentos, la mayoría de piedra, la verdad que está protegido todo por Príncipe de Viana y la verdad que tiene su encanto poder pasear por cualquier lugar de Olite, que además en cualquiera te puedes perder y disfrutar. Estamos hablando con el concejal del ayuntamiento de Olite, Herriberri, con Alejandro Antoñanzas, al que como hemos hecho un pequeño recorrido por este municipio, hemos ido desvelando algunos de sus edificios, de sus lugares más emblemáticos, me gustaría humanizarlo un poquito más y que me cuentes ese lugar por el que sales a tapear, ese lugar en el que disfrutas de Olite en familia o en pareja o con amigos, porque es uno de los lugares donde realmente se puede ir con la familia y de pronto convertirles en protagonistas de una historia. Sí, la verdad, bueno, en Olite la tradición o la costumbre que tenemos es potear por todos los bares que hay en el casco histórico. Entonces, sí que claro, la plaza de Carros Tercero Noble tiene esa fotografía espectacular que es el palacio a un lado, la Torre del Chapitel en medio y el ayuntamiento a otro lado, pero bueno, te puedes meter por la Rúa Mirapiés, te puedes meter por cualquier calle, por la judería, también tiene un rincón muy bonito y en cualquier, la verdad que tenemos bastantes servicios, bastantes bares o restaurantes en los cuales poder toparte una tapa, un pincho, una caña, zurito, lo que sea, la verdad que con buenas vistas. He tenido la oportunidad de disfrutar de la gastronomía de Olite en dos o tres ocasiones, Juan, y realmente ahondas en las raíces históricas de este municipio, de su cultura y sobre todo de la tradición que se ha ido guardando de generación en generación, porque además en Olite, además de cultivar esas hortalizas, esas frutas, esa huerta magnífica, también los asados y por supuesto esa innovación que está aplicando a la cocina y que aunque preserva la tradición, ha innovado para convertirse en un referente no solo de Navarra, sino también en España. Sin duda alguna. Claro, jugamos, si hablamos de Olite, ya hablamos de la Baja Navarra, aunque Olite está en la Media Navarra, jugamos con mucha ventaja porque realmente el producto que tenemos en esa zona de la comunidad foral, pues es impresionante. Hablamos, como antes hemos dicho de La Rioja, pues algo semejante, las calzofas, las pochas frescas, el cordero al chilindrón, que es muy tradicional de esa zona y también de Aragón, por cierto, y las nuevas experiencias que algunos restauradores están haciendo con la apertura de nuevos locales donde, como dices, respetando el producto, se está avanzando en nuevas posibilidades de sabores, de texturas, de satisfacción, en definitiva, para los que van a acercarse a Olite. Y qué bonito, Alejandro y Juan, disfrutar de la gastronomía, pero además hacerlo en locales que están metidos en el propio casco histórico de Olite y que te sientes como que estás siendo partícipe de la historia, ¿no? Claro, incluso en esas galerías que están en el subsuelo y a las que se puede acceder sin ningún problema y esos restaurantes de la Plaza Mayor, que es la plaza de Carlos III el Noble, como decía Alejandro, donde te sientas en una terraza y la imagen que tiene, yo siempre lo recuerdo, de ese magnífico castillo al fondo es algo insuperable. Y si, como tú has dicho también, lo haces al atardecer con esas iluminaciones color naranja en las fachadas de las casas nobiliarias y de los numerosos palacios que hay en esta magnífica localidad, pues entonces ya no se puede pedir más. Alejandro, es una localidad para disfrutar también en familia. Hay muchos lugares del mundo muy bonitos, rincones que quizá tengan un carácter especial para hacerlo en pareja o para hacerlo con nuestros mayores, pero es que Olite es uno de esos lugares donde cuando vas con la familia, los propios chiquillos se quedan extasiados ante el castillo, pero luego se van imbuyendo un poco de la cultura, del ambiente, de las callejuelas, de las plazas, de los soportales, de la piedra, y se convierten ellos mismos en protagonistas de un cuento medieval. Sí, la verdad que ir en familia tiene también bastante bueno, porque además en el propio palacio hacen visitas teatralizadas para público infantil y yo, por ejemplo, como la pasada legislatura también fue la pasada legislatura fue el del concejal de turismo. Y entonces colocamos trece placas turísticas en los trece hitos del municipio y al año siguiente adherimos a esas trece placas una especie de juego de liberar flipis que eran para que así el público infantil pudiera disfrutar también aprendiendo historia de los monumentos a los que visitaba. Alejandro, un lugar para disfrutar en pareja en Olite y para enamorarse. Se nos ha quedado el sonido. Alejandro, me escuchas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Te digo que un lugar para disfrutar en pareja en Olite. Para disfrutar en pareja, pues igual en las faldas del palacio hay donde está el huevo, lo que era el nevero del palacio, ahí hay unas mesas y un jardín en el cual poder estar disfrutando de la vista trasera del castillo y del palacio, porque también da el parador y entonces me parece un sitio lo más romántico que tengamos junto con también la curva que era la curva judería. ¿Y para disfrutar con nuestros mayores? ¿Para descubrir Olite con nuestros mayores? Pues para disfrutar con la gente mayor, pues lo mejor sería pasear por cualquier rúa que hay, la Rúa Mayor, con la Rúa Mirapiés. La verdad que hay muchos escudos en las casas nobiliarias que también podrían disfrutar mucho viendo los escudos que hay de cada familia. Y para todos aquellos que les gusta el deporte, la naturaleza y los espacios abiertos, la verdad es que los alrededores de Olite son también magníficos. Juan, ¿para ti? Pues mira, yo recuerdo que una de las veces que estaba en Olite me fui a tomar unas migas a un pueblo maravilloso también medieval, que es Ujue, que Alejandro lo conocerá perfectamente. Para perderse, o también para perderse incluso entre las paredes del propio Palacio Real, porque no hay castillo sin fantasma. Y dicen que allí se deja escuchar al rey Carlos III el Noble, acompañado de su león marzo, tal y como cuenta, por cierto, nuestro compañero el profe Felipe Alonso, en su libro Leyendas de Paradores, y que dice textualmente, para no equivocarme, se escuchan ruidos, lamentos, melodías de otros tiempos, que los espíritus del castillo cada noche pasean por las torres y las salas, especialmente la Galería Dorada. Así que vamos a intentar en nuestra visita a Olite ver ese fantasma de rey Carlos III el Noble. Oye Juan, si yo te tengo que preguntar a ti también ese rincón especial, ese rincón diferente donde te sientes especial en Olite, ¿cuál sería para ti? Me voy a repetir, para mí es muy especial la vista desde la plaza de Carlos III el Noble, que bueno, es la plaza del ayuntamiento, porque realmente es magnífica, es una vista magnífica. Alejandro, para ir terminando, un mensaje para esos cientos de miles de telespectadores que nos están viendo esta tarde, y que seguro van a agendar Olite para una escapada muy próxima, el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre, los próximos puentes, en Semana Santa, un mensaje para todos ellos. Pues yo les diría que se acerquen a visitarnos, que tenemos muchos monumentos de los cuales poder disfrutar. La verdad, en Semana Santa sí que se colapsa bastante lo que es la entrada del palacio, o sea, pero bueno, la verdad que merece la pena cualquier espera para poder pasear por un palacio que está, por así decir, entero, y que puedes disfrutar por sus diversas galerías y por sus diversas colmenas y torres. Alejandro Antoñanzas es el concejal del ayuntamiento de Olite, Ribéry. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Juan, un mensaje para descubrir de otra forma Olite y para viajar y que sea otro de nuestros imprescindibles en este 2022, venga. Pues mira, un mensaje, no quedarnos solamente con el castillo, porque tenemos en Olite numerosísimos monumentos religiosos y civiles. Por ejemplo, la Iglesia de Santa María la Real, la Iglesia de San Pedro, el Monasterio de Santa Ingracia, el Convento de San Francisco, palacios de carácter civil. Yo, desde luego, en Olite estaría como mínimo tres días para disfrutar de, no solamente, esa ciudad que, por cierto, fue la creadora de la primera cooperativa agraria de Navarra y la tercera de España. O sea, ahí vemos también el impulso de los navarros, ¿no? Y en especialmente los de Olite. Pero digo que no me quedaría solo en Olite, sino que iría a Ojué, a San Martín de Huns, en fin, a todas las poblaciones que están en esa zona de la media Navarra, donde se junta, pues, lo mejor de los placeres visuales, gastronómicos y, no lo olvidemos, enológicos. Me quedo con esa reflexión. En Olite, para ir una primera vez, tres días. Pero, como yo decía al principio, a Olite hay que volver, hay que regresar para reencontrarse y para seguir amando esta localidad, uno de los pueblos más bonitos del mundo.